El primer proyecto lo hemos presentado con el partido de la U, tiene que ver con la cadena perpetua para violadores, que es un clamor nacional, lleva cuatro veces que se ha presentado y se hundido, y precisamente creemos que esta es la oportunidad para poder sacarlo adelante. Y el segundo tiene que ver con el FASTRA judicial, y es que haya unos términos muy precisos para este tipo de investigaciones y para este tipo de sanciones, es decir, que en seis meses se tienen que acabar las investigaciones y en nueve meses la sanción. Eso nos permite que podamos tener resultados mucho más claros y que no simplemente sea un tema de la ley y del Congreso, sino también de los jueces que cumplan debidamente su justicia.